El Corazón no me queda en el pecho, es una emoción, un orgullo, una satisfacción. Esto va por nuestros viejos que ya no están, que lucharon tanto, 300 años de sufrimiento, nos mantuvieron esta resistencia y hoy lo logramos, lo logramos. ¡Que viva San Juan Bautista, carajo! Es un gran regocijo que llevo en mi herida, San Juan patrimonio de la humanidad, nuestro San Juan Bautista patrimonio de la humanidad. Gracias San Juan, gracias a Dios. Gracias San Juan.